El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Recientemente he tenido el privilegio de dialogar con ustedes y haberles presentado la última obra que he escrito no en Derecho Familiar sino en Derecho Civil. Como lo señalamos en el anterior programa el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por quien les habla es el patrocinador, es el mecenas de la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil que además estamos incluyendo la temática tan importante como es la sucesión legítima y testamentaria pero hoy quiero tratar con ustedes un tema permanente en la sociedad mexicana en las familias en el extranjero porque está vinculado con una figura una palabra que gramaticalmente significa enajenar que es alienar alienar es que usted pueda transmitir un bien a otra persona a través de una compraventa pero en Derecho Familiar y con el enfoque que le vamos a dar hoy vamos a hablar de la alienación parental aquí le formularía yo a ustedes una primera cuestión ¿existe la alienación parental? la respuesta es categórica afirmativa sí existe ¿qué ha ocurrido con esta conducta? es la mejor definición que podemos dar que asume el padre o la madre alienadores porque ese es el calificativo que reciben cuando ante un conflicto de divorcio de ruptura de un concubinato o de una situación de hecho donde la señora se va o el señor o empiezan a utilizar a sus hijos a sus hijas niños niñas adolescentes provocándoles a través de intrigarlos de mal informar respecto a lo que hace el papá o la mamá respectivamente y encontramos que la alienación parental para empezar no es una enfermedad esto ha provocado porque en los finales del siglo pasado 1985 un médico de apellido Garner inició sus experimentos en esta materia y de ahí muchos dijeron existe el síndrome de la generación parental y lo llamaron en inglés con las iniciales SAP pero en realidad no es una enfermedad incluso la organización mundial de la salud ha dicho que no reconoce que sea una enfermedad y lo mismo pasa con la sociedad americana de psiquiatría que tampoco lo han reconocido y es evidente es fácil entender que no es una enfermedad porque piensen ustedes si cada caso es diferente si en unos supuestos son el padre el que aliena en otros la familia de él en otros ella o amigos no estamos hablando como de un síntoma de una enfermedad charampión ciruela viruela etcétera no estamos hablando de eso estamos hablando de la posibilidad de que se pueda considerar a la alienación parental como enfermedad que no lo es ahora bien debemos debemos considerar al niño a la niña al adolescente basados en la convención internacional de los derechos de la niñez que preconiza que sostiene el interés superior del menor ¿cuál sería este en la alienación parental? ¿se ha considerado por los legisladores por los psicólogos los psiquiatras los terapeutas el interés superior del menor? voy a hacerles un poco de historia concretamente en la ciudad de México donde en el año 2014 concretamente el 9 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de México la reforma que se hizo agregando el artículo 323 séptimos para hablar de la alienación parental en este precepto que creo es interesante que se los lea el artículo que acabo de señalar textualmente ordenó lo siguiente hay que considerar que ya no está en vigor este código este artículo que fue derogado pero que estuvo y entonces sólo para que sea más asequible la materia para ustedes que me honran recibiendo en su hogar oyendo y viendo este programa dijo este artículo que de una vez también señalo que duró en vigor casi tres años prácticamente porque en el año de 2017 el 10 de julio se derogó lo grave es que se le quitó su validez y el legislador nos dejó en el aire es decir existe la alienación parental si está regulada está legislada en la ciudad de México no hay dos estados Morelos y Aguascalientes que si tienen una norma sobre esto pero les decía yo es interesante que escuchen para no que tengan que ir a buscar el texto de la ley lo que dijo el legislador en el año 2014 también debo aclarar que ante la ignorancia del legislador dijo la alienación parental es violencia familiar no encontró una mejor definición y se las voy a leer comete comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores la conducta descrita continúa diciendo la ley en el párrafo anterior se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres quien acreditada dicha conducta será suspendido en el ejercicio de la patria protestada del menor y en consecuencia del régimen de visitas y convivencias que en su caso tenga decretado aquí el legislador está diciéndonos que hubo una separación que hubo un conflicto y por eso se da esta hipótesis sigo con la lectura así mismo en caso de que el padre alienador o la madre en su caso tenga la guardia y custodia del niño esta pasará de inmediato al otro progenitor si se trata de un caso de alienación leve o moderada aquí tengo que opinar necesariamente porque el legislador está ya diciendo si es leve o moderada y no dice cuándo es una y otra hipótesis pero la ley el texto sigue diciendo en el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo en ningún caso permanecerá bajo el cuidado del progenitor alineado alienador pero o de la familia de este se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno nuevamente hay que referirnos al legislador ¿quién es el especialista que los diagnostica si esto no es una enfermedad? respuestas no hay porque como decía yo al principio cada supuesto es diferente sigo con el texto a fin de asegurar el bienestar del menor y en caso de que por su edad resulta imposible que viva con el otro progenitor aquí es otra hipótesis el departamento de psicología del tribunal superior de justicia de la ciudad de México evaluando a los parientes más cercanos del niño determinará qué persona quedará encargada de su cuidado mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador termina el legislador con este precepto diciendo el tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el departamento de alienación parental del servicio médico forense del tribunal superior de justicia de la ciudad de México hasta ahí el texto de la ley con los comentarios que he expresado habría que considerar que es imposible dar una definición aristotélica con género próximo y diferencia específica porque hay muchos elementos transformar la conciencia de un niño de una niña o de una adolescente hacerlo para manipularla para inducirla para obstaculizarla para destruir la relación con el otro progenitor entonces aquí antes de ir a una pausa quiero dejar clara la posición que asume quien les habla porque no es enfermedad es un error hablar de síndrome porque síndrome significa conjunto o características de una enfermedad también hay que considerar que no se ha admitido por la organización mundial de la salud ni por la asociación americana de psiquiatría que esta sea una enfermedad en consecuencia tenemos que considerar que si no es enfermedad y el legislador de la ciudad de México decidió primero dar esta norma y en julio del año 2017 2017 derogarla que quedo y reitero la pregunta con la que inicie el programa existe la alienación parental si esa enfermedad no entonces voy a hacer una pequeña pausa y regreso con ustedes en un momento decía yo que es importante considerar en esta grave problemática el interés superior del menor sea un niño una niña un adolescente el código civil para la ciudad de México del siglo XXI que como ustedes bien lo saben entró en vigor el primero de junio del año 2000 en esta materia específicamente que se las voy a comentar y a leer dice el legislador que el concepto de interés superior del menor y su prioridad respecto a los derechos de cualquier otra persona consiste en lo siguiente voy a la lectura del artículo 416 del del código civil para la ciudad de México del siglo XXI este este es realizado por quien les habla es un código actualizado acotado de editorial por ruas igual que el libro de derecho familiar que he utilizado este que es de la enciclopedia jurídica de derecho familiar iniciado en su momento por la directora Leoba Castañeda Rivas y completado en forma brillante por el doctor Alonso Contreras Bustamante dado que es un libro que actualmente sirve en la pandemia muchísimo a todos los estudiantes de la facultad incluso este tomo es el 34 de la enciclopedia que tuvo el privilegio de escribir dice el artículo 416 respecto a las hipótesis del interés superior del menor que el legislador en 2014 no tomó en cuenta que tampoco el que derogó el artículo ni quienes tenían a su cargo la responsabilidad de legislar o de presentar iniciativas que dejaron mucho que desear y por ello hoy tenemos una laguna grave reitero la alienación parental existe sí y la norma la ciudad de México con sus 9 millones de habitantes con su tribunal más grande del mundo con su carencia de legislaciones familiares adjetivas y sustantivas con 52 juzgados familiares de los cuales 10 son orales con 15 magistrados familiares y 5 salas familiares y la carencia de leyes familiares tenemos que acudir al código civil y este el cuerpo normativo mencionado del interés superior dice en qué consiste que no se tomó en cuenta por el legislador cuando dio la norma antes mencionada reitera el artículo 416 terrocillendo para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor y aquí va a haber una enumeración de las diferentes hipótesis del interés superior dice el legislador la prioridad queda otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona cualquier otra persona quiere decir sus progenitores porque el conflicto en que ellos llegaron puso al niño o la niña o adolescente en medio y dijeron bueno pues vamos a hacer esto con el niño o con la niña pero no le dieron la prioridad que deben tener esos derechos de los niños y las niñas que además lo dejaré para la parte final del programa la convención internacional de los derechos de la niñez preconiza ordena con toda claridad en que consiste ese interés superior sigue diciendo el legislador con el fin de garantizar entre otros es una manera enunciativa no limitativa de los siguientes aspectos número uno romano el acceso a la salud física y mental alimentación y educación que fomente su desarrollo personal salud física y mental estamos en la alienación parental hay preocupación de vigilar mantener incrementar la salud mental no lo escuchamos en la norma que estuvo en vigor y la que se quitó dice el número dos como interés superior el establecimiento de un ambiente de respeto el cónyuge que lo manipula en contra del otro lo respeta sigue la ley aceptación y afecto del menor libre de cualquier tipo de violencia familiar esa es otra historia porque la violencia familiar que regula el propio código civil es la psicológica la sexual la física la económica tema que trataremos en otro programa en otra oportunidad para hablar de esa violencia familiar que es tan grave y que imagínense en el pasado reciente hubo por ahí un presidente de un tribunal de la ciudad de México del que ni siquiera me quiero recordar su nombre que dijo desaparezcan la violencia familiar como causa de divorcio que no existe en México y se les ocurrió de un plumazo quitar las 50 causales que había para divorciarse en el año 2008 es otra historia que en otro programa y con otros invitados trataré con ustedes número 3 romano sigo con el interés superior del menor es interés superior del menor el desarrollo de la estructura de personalidad del menor con una adecuada autoestima libre de sobreprotección y excesos punitivos es decir el centro de la familia sea cualquiera su origen ustedes saben que en la actualidad hay tantas familias como actos jurídicos matrimonio adopción hechos jurídicos concubinato hechos materiales o una inseminación artificial origine una familia por eso hay no una ni cinco la familia de quien se divorcia y constituye una nueva puede constituir al papá no padrastro sino padre por afinidad derivado del acto del matrimonio dice el número cuatro romano del precepto que estoy leyendo para ustedes de la responsable del interés superior del menor al fomento de la responsabilidad personal del menor y social así como a la toma de decisiones del menor apoyar al menor para que sea capaz de tomar sus decisiones orientarlo pero no hacer nugatoria la relación y decirle no sabes lo que dices o no sirve para nada o acabarlo con una palabra como estas por eso dice este artículo interés superior del menor fomento de la responsabilidad personal y social así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional respetar la voluntad del menor incrementar su autoestima un niño una niña un adolescente con autoestima en esa edad le van a dar ustedes elementos para convertirse en un adulto resiliente un adulto que va a ser capaz frente a cualquier reto asumir una actitud de superación seguir caminando seguir adelante y termino con este artículo la fracción 5 número 5 romano que dice hablando del interés superior del menor los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables esos son los derechos que comprende el interés superior del menor oyeron ustedes que en la norma que leí del artículo 327 323 séptimos que hubiera algún derecho de este interés superior del menor tomado en cuenta por el legislador nos remiten a un departamento de psicología para que traten y evidentemente era una norma pésima aquí vale la pena hacer un comentario constructivo para ustedes que tengo el privilegio de que me escuchen y me dejen llegar a su hogar a veces el jurista el legislador el que escribe libros el docente el que dicta cátedras conferencias escribe tratados ensayos monografías no consideran que la verdadera misión el objetivo de un jurista debe ser conocer la realidad fáctica y convertirla en norma jurídica o ser capaz de crear una norma jurídica que regule esa realidad porque de otra manera si hacemos normas abstractas no van a tener aplicación alguna y si hacemos normas por ejemplo cuánto se tardaron en reconocer y todavía no se completa el matrimonio de personas del mismo sexo en México finalmente es una realidad la ciudad la ciudad de México lo estableció en el año 2010 copiamos el código civil español es otra historia pero por lo pronto hay que entender que ese es el objetivo principal de que el interés superior del menor debe respetarse su autoestima sus derechos estimularlo a que tome sus decisiones orientarlo como dice la ley de acuerdo a su madurez psicológica y a lo que él en sí representa entonces como ustedes pueden darse cuenta esta tercera parte de lo que estamos añadiendo de los del interés superior del menor es fundamental para la protección de la alienación parental que pueda sufrir como consecuencia de cómo lo traten sus padres o su familia entonces tenemos que abatir con estas leyes respecto a los niños las niñas y los adolescentes para no dañarlos suprimir el estrés no agredirlos no abandonarlos no propiciar en ellos miedos y tampoco rechazarlos como ustedes ven reitero la posición ideológica de quien les habla la alienación parental si existe en México en el mundo pero la regulación no es adecuada y frente a esto yo los convocaría a ustedes ya quienes me honran escuchándome legisladores o maestros a que hagamos un foro abierto con la participación de todos los que tengan un interés para enfrentar y diagnosticar qué es la alienación parental un pronóstico alternativa de solución y determinar cómo podemos mejorar y cómo podemos resolver esta problemática voy a una pausa y regreso con ustedes para la parte final del programa en un momento vamos a la tercera y última parte de este programa les le dieron mi agradecimiento por permitirme llegar a su hogar y les recuerdo que tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden escribirnos nos pueden preguntar lo que era más conveniente y por la misma vía haremos con mucho gusto las respuestas de acuerdo a lo que ustedes nos manden el correo es jhernandez 366 arroba hotmail punto com se los repito jhernandez arroba jhernandez 366 arroba hotmail punto com nosotros como ustedes recordarán en los viejos programas que hacíamos en el canal judicial que tuvieron una vigencia más o menos de 10 años y que hicimos 320 programas les recuerdo que ustedes pueden en youtube poniendo mi nombre tener acceso a estos programas de inmediato en forma gratuita para conocer cómo eran estos programas en el pasado y que hoy con nuevos enfoques nuevas leyes nuevas perspectivas nuevos invitados algunos ya ustedes los conocen estarán con nosotros maestras y maestros distinguidos de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico les recuerdo que seguimos siendo esta institución la primera de habla hispana en lo que se refiere al derecho con esta última parte para terminar con este tema sobre la alienación parental debemos resumir que ejemplos hay muchos citaré algunos para ejemplificar valga la redundancia que no deben maltratarse en ninguna circunstancia un cónyuge al otro frente a sus hijos tampoco impedir la convivencia que puede haber con el otro y su familia sobre todo cuando se dan las separaciones porque esto es grave y atenta contra el interés superior de los menores ridiculizar a un cónyuge frente a los niños es muy grave no respetarse porque esto lo aprenden y si eso hace el papá con la mamá ese niño puede repetir la conducta o a la inversa otro ejemplo sería mentir decir mentiras sobre el otro cónyuge estar levantando falsos calumnias cuestiones que no son ciertas y que quedan en la memoria del niño y también no dañar a los hijos porque los vamos a acabar traumando y los vamos a ser víctimas de ansiedad de estrés se les va a ir el sueño no van a querer comer van a ser agresivos con otros niños van a rechazar una convivencia y todo esto porque no hay una conciencia de que la alienación parental existe y que hay que enfrentarla con un diagnóstico con expertos terapeutas psicólogos psiquiatras médicos abogados trabajadoras sociales todos los que de alguna manera tengamos un interés en que la autoestima y el interés superior de los niños se mantenga incólume también también debemos considerar esto es muy importante que la suprema corte de justicia de la nación ha emitido resoluciones en esta materia que son importantes pero aquí quisiera insistir en la contradicción desde que se dio el 323 séptimos porque fue en contra primero de los artículos primero y cuarto constitucionales como ustedes saben las garantías individuales ya no existen lo que hay a partir de la reforma de junio del año 2011 son derechos humanos subjetivos fundamentales constitucionales en este caso familiares en esos artículos concretamente esta norma iba contra el primero y el cuarto constitucional pero también contra los textos de los artículos segundo tercero de la convención de los derechos de los niños y por supuesto de los de la convención americana sobre derechos humanos que son el artículo 2 y el 17 también es importante señalar que estos derechos de los niños y las niñas consignados en los artículos 5 y 12 así como en la convención de los derechos de los niños 8 19 25 han sido violados violentados muy grave en forma impresionante porque si uno lo sabía se lo comento y si ya se lo ratifico los jueces familiares sobre todo en la ciudad de México tienen la obligación el deber que les impone la ley dependiendo el conflicto entre los padres de escuchar a los menores que ellos den su verdad que ellos digan que problema que están teniendo como están batallando para que esto pueda tener una mejor solución también debemos reiterar algo que ya señale que la alienación parental existe y que como tal debemos identificarla como una de las más graves problemáticas de las familias mexicanas se soslayan pero eso no significa que no existan y haber intentado o haberlo hecho comparado con la violencia familiar que antes ya lo señalamos y que está bastante mal como se hizo es muy grave para efectos de lo que dice la propia ley y lo que dice el código civil por eso es interesante que ustedes consideren dentro de lo que hemos señalado las diferentes clases de violencia familiar así en realidad espero haber despertado en ustedes un interés una reflexión que me escriban al correo ya señalado jhernandez 366 arroba hotmail punto com para que nosotros en esa misma vía podamos darles alguna respuesta a sus inquietudes a sus problemas y lo hacemos con mucho gusto y en forma desinteresada por hoy les reitero mi agradecimiento estamos como siempre con el colegio nacional de estudios superiores de derecho familiar y el instituto internacional de derecho civil y derecho familiar fundados por quienes habla y presididos también por mi persona en la mejor disposición de ayudar y esperemos verlos en los próximos programas donde además vamos a tener invitados entre otros al doctor Raúl Caracay Rivas maestro mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México a quien le he comentado que nos gustaría mucho hacer un programa con él sobre su vida y su obra que es un ejemplo de abogado de maestro de ser humano de esposo de padre de familia y de amigo muchas gracias recuerden lo mejor está por venir y espero verlos en el próximo programa de derecho familiar de abogado